Atención a la frase de Meritxell Batet, la mesa es conocedora y se ha podido pronunciar, seguro, ¿y cómo se hizo sin convocar la mesa? Atención al expediente X, o sea, el resto de cosas ahora se las vamos a explicar, pero vayamos mentira por mentira. Esto primero es una mentira garrafal, la mesa no fue convocada, por lo tanto, ¿cómo que la mesa ha tenido conocimiento? Ah, que es que ya la mentalidad socialista ha llegado a tal asunción de los planteamientos dictatoriales que la mesa es ella, o sea, ella lo sabía, por cierto, está reconociendo que evidentemente sabía que existía esa reclamación y decidió no convocar a la mesa, si no convoca a la mesa, señora Batet, ¿cómo se pronuncia la mesa? Porque esto es una cosa curiosa, cuando menos es curiosa, ¿verdad? Vale, bueno, pues ella se negó a convocar la mesa, pero cuando sale a dar explicaciones dice que la responsable es la mesa, usted ha mentido de una forma descarada, ¿por qué está mintiendo? Porque sabía que tenía que convocar la mesa, ¿verdad? Y usted tomó la decisión, ¿por qué la tomó? Porque desde luego es totalmente lícito que pensemos que tomó esa decisión porque beneficiaba a su gobierno, usted no estaba comportándose como presidenta del Congreso de los Diputados, sino como una aspirante a dictadora y lo de aspirante por hacerle a usted un favor. Vamos a explicar, Fernando, si te parece, punto por punto, la clave de toda esta historia. Hay un reglamento del Congreso, tiene un artículo 82 que dice, se tendrá que determinar, como marque la mesa, el procedimiento de confirmación de los votos telemáticos, ¿vale? Ese era el encargo, artículo 82 del reglamento del Congreso y el 21 de mayo de 2012 efectivamente la mesa saca esta resolución, ¿vale? Y es la única resolución que en estos momentos está viva con respecto a esto. Hubo un cambio, hubo un cambio del sistema informático, no hubo un cambio normativo, hubo un cambio en marzo de 2020 por el COVID y en ese cambio lo que se dijo es el sistema informático va a tener no un solo clic, sino que va a tener un clic más una confirmación con otro clic posterior. Y es que en esa propia resolución, que ahora se la voy a leer también, dice, sin perjuicio de la eficacia de esta norma. Pues según el Partido Socialista, ese sin perjuicio de la eficacia de esta norma significa que se lo ha cargado. Tócate las narices, o sea, tócate las narices con la utilización de las leyes por parte del Partido Socialista. El papel higiénico debe tener una utilidad mucho más digna, ¿vale? Atención a lo que dice esto, Fernando. Hay dos puntos importantes, aquí explica que precisamente el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 21 de julio de 2011 aprobó una reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para que se desarrollaran los artículos 79 y 82, el famoso de la votación. Y efectivamente ahí dice, esta es la reforma planteada por la mesa y lo que se tiene que cumplir a partir de ahora para el procedimiento del voto telemático, ¿vale? Y yo les he destacado los dos puntos que son importantes, el cuarto y el sexto. Los dos aluden directamente a lo que ocurrió aquí, ¿vale? El punto cuarto. Tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, es justo el caso, la presidencia u órgano en quien delegue comprobará telefónicamente con el diputado autorizado, antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este. ¿Perdón? Es decir, Meritxel Batet se niega a cumplir con esta resolución. No confirma telefónicamente. Por cierto, aquí no hacía falta que ningún partido le pidiera nada. Que las leyes se cumplen. Punto. Sí o no. Se cumplen. Punto. Si no las cumples, estás en un comportamiento ilegal. Nadie tiene que venir a pedirte esto. A ustedes les aparece el inspector de Hacienda en su casa, les llama a la puerta y les dice, oiga, por favor, ¿le importaría hacer la declaración de la renta? Si le viene bien, ¿eh? Si no, no se preocupe, lo dejamos para otro día. ¿Alguien pasa eso? Usted se salta en un semáforo y viene la gente de la policía. Dice, se ha saltado el semáforo, pero no le vendrá mal, ¿no? Porque si no, no se preocupe, que no le ponga una multa. Ah, como son políticos, pueden hacer lo que les pase por la puñetera punta de la nariz. Sí, ¿seguro? Porque esta norma tenía que ser cumplida. Vale, vamos al siguiente artículo. El punto es esto. El diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático, de nuevo es el caso, no podrá emitir su voto presencial, atención, sin autorización expresa de la mesa de la Cámara, que en el supuesto en que decide autorizar el voto presencial declarará el voto telemático nulo y emitido. Deja un resquicio la norma para en caso de que haya irregularidades, de que no estemos en el caso previo, pero se tiene que reunir la mesa. Es que no convocó la mesa, es que ni tan siquiera la convocó, porque ella tenía ya la decisión tomada de que había que aprovecharse de ese voto. Y a partir de ese momento es absolutamente ilícito que todos pensemos que lo hizo, porque ese cambio de voto aquí beneficiaba, a su partido. Y como dijo Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Pues incorpórenle ahora la presidencia al Congreso, de quién depende todo. Es el mandamás de este país, con leyes y sin leyes, las pisotea y se acabó. Pero es que aquí además luego resulta que es que va contra el espíritu precisamente de la ley. Gracias.